Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo En un video de Dragon Ball Legends Y amigos, el showcase que todos esperamos En el día de hoy Gohan Super Saiyan 2 Ultra Ha salido de la Tier Boost ¿Qué significa eso? Pierde daño y pierde defensa En teoría En teoría Como bien sabéis, yo no tengo a 5 estrellas rojas Así que quizás a lo mejor yo no note mucho Que baje de la Tier Boost Respecto a las personas que probablemente no tengan solo a 5 estrellas Pero aún así hay que probar Y ver el potencial del personaje Ya sabéis que yo soy muy fan de Gohan Super Saiyan 2 Ultra Es el Ultra que llevo esperando desde que Literalmente anunciaron el primer Ultra del juego Siempre he estado esperando este Gohan Y obviamente un personaje que tanto tiempo has esperado Pues como no, lo ibas a utilizar No lo he utilizado porque esté roto Sino simplemente lo he utilizado siempre porque era un personaje Que a mi me gustaba, ¿no? Todo suma también, ¿no? Así que bueno, el personaje como bien sabéis está con las artes al máximo Y lo voy a llevar con el equipo que he estado utilizando Los anteriores días antes de que saliese la Tier Boost No he tocado literalmente nada Este equipo es el que utilizo anteriores días No tiene más Pan como support y Gohan Revival Por el tema del Veja Zenkai más el Trunks O sea, es el mismo equipo que utilizo estos días Ni he hecho cambios ni nada En cuanto a equipamientos Pues aquí los tenéis, ¿no? Equipamientos para obligarte, ¿no? Aquellos personajes de linaje de Goku Para poder tener el daño puro físico Eh... Eh... Puro, ¿no? El daño físico y de energía puro Luego más este si hay personajes que se dan etiquetas Allí en híbrido ¿Vale? Y luego más este que también le da daño a energía Y doble daño a étnica especial Y definitiva que ya sabéis que el Gohan puede llegar a lanzar Hasta dos étnicas definitivas en una sola partida, ¿no? Así que... No hay más que venir, tíos Vamos para allá Vamos a ver cómo rinde Gohan, Super Zen 2 Ultra Después de salir de la Tier Boost Muy bien, amigos Nos toca enfrentarnos contra Don Omar Don Omar no era el de la canción de Danzaku Duro, ¿puede ser? Era ese, ¿no? Bueno Eh... Nos toca enfrentarnos contra Don Omar Que nos lleva al Bestia Al Revival de Nappa y Vegetta Y también nos lleva al Goku Support, ¿no? Bueno, será... Interesante, ¿no? El... El ver, ¿no? Cómo va a rendir el Gohan Hay que tener en cuenta que ese Nappa nos puede crear problemas Por el tema de los dos verdes que llevamos Pero, bueno Gohan Eh... La mejor forma de probar y ver si... Ha caído su rendimiento Después de salir de la Tier Boost Es con... Estos partidos, ¿no? ¡Uf! ¡Lukatis Damage, eh! Vamos a cambiar ya Perfecto ¡Ustia! Puede ser que tenga la carta azul, ¿eh? Y me va a comer ¿No? Sí DM Vamos a cambiar al Gohan Ha empezado bien el Rival, ¿eh? Hay que reconocer que el Rival ha empezado bastante, bastante bien Tiene encima otra carta verde más O sea... El combo de cartas simplemente va a ser espectacular Aparte el Rival Vale Muy bien Carta azul ¡Uf! El daño ¡El daño! ¡Ja, ja, ja! Creo que... Que el Gohan prácticamente está igual, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué forma de teletear! ¡Madre mía! Vamos a cambiar A la pan Perfecto Vamos con la... Sí, vamos con esto mismo O sea, pues podría haber lanzado el Rising, en verdad, ¿eh? Yo voy a saber que me iba a cambiar igualmente a este Podría haber lanzado el Rising Rising Y así de paso, mira Le intentaremos quitar la primera vida al Nappa ¿Vale? Y ya de paso he quitado con Tauri sustitución para los... No sé para qué hablo Porque si voy en total voy a fallar el Rising Yo, sinceramente amigos A partir de ahora yo creo que tendría que jugar las partidas Sin lanzar ninguna cadena hasta ahora Creo que debería de hacer eso a partir de ahora Jugar sin lanzar ningún Rising Porque madre mía, tú Es igual que carta pulses Sí, igual Podría haber pulsado la Violeta Ya sabéis que la Violeta no está en los Rising Y igualmente, tío Me habría... Me habría fastidiado, ¿no? Voy a hacer tapeitos Básicamente para que entre la panchita Una recuperada de vida ahí, ¿eh? Buena recuperada de vida ahí, compañero Perfecto Vamos ahora con el Gohan ¡Ey! Ostras, casi me dropea el maldito juego otra vez What the fuck Últimamente, tío Estamos modo de que el juego Que da problemas por el simple hecho De los dropeos que puede llegar a ocasionar Es un problema a veces, ¿eh? Puedes llegar a perder una partida por esa tontería, ¿eh? No me puedo confiar más, tío, vale Lo siento mucho No me puedo confiar más Porque el rival no me lanza ningún strike Ni me hace nada por el estilo Así que... Voy a ir con cuidado Por si acaso Y encima, mira Me viene perfecto porque El Gohan va a revivir Vale Mira, lo acertamos el Rising, que guay Y voy a decirnos, mira, el Gohan va a revivir Y ya, pues mira Al... Ya me he comido el Rising y todo Así que ahora ya, pues simplemente sería jugar Chill, ¿no? Pero... Muy bien Pues nada Esto ya lo tenemos ya Más que hecho Así que ganamos la partidita Es una partida con el Gohan La verdad es que... A ver, es que está 5 rojas también, ¿no? Con un Vege Zenkai y tal No he notado tampoco mucho cambio, ¿no? Si os parece bien, vamos a por la siguiente A ver que nos encontramos Pero en un momento La primera del día ¿Qué queréis que os diga? Es que la primera del día El Gohan lo he visto Sobrado, ¿no? O sea, bien Y como ayer Como siempre, ¿no? Como todos los días Pero bueno Dejemos de lado Y vamos a por la siguiente A ver que nos encontramos Muy bien, amigos Nos toca enfrentarnos Contra el equipo del Torneo del Poder Cuidado con el Jiren S Que puede ser un personaje muy molesto Por el tema de que también Llevamos dos verdes, ¿no? Personaje también Defensivamente, la verdad Es que es bastante, bastante bueno Así que Vamos a tener que esforzarnos Nunca mejor dicho Para poder sacar esta partida Adelante, ¿no? Como ya estáis viendo Este Jiren La verdad es que defender Pues mal no No lo hace, la verdad Bueno Para eso hemos traído a Gohan, ¿no? Para eso es el showcase del Gohan Para ver si el Gohan Está capacitado Como para poder enfrentarnos A estos personajes Muy bien Vamos con la panchita Tendría que haber lanzado La verde con la pan, ¿no? Para cortar más contadores, quizás Bueno Posa nada Voy a hacerle el tapeíto Taps, otra vez ¡Eh! Tío Os lo juro que el juego Últimamente, tío Hace un poco lo que le da la gana De verdad te lo digo A veces hace un poco lo que le da la gana Porque Mamita, tío Uf Esto puede ser kill, ¿eh? Voy a jugármela con todo automático Con todo automático Porque Le he subido contra su institución Y había quitado al Jiren Hacía poquito tiempo Entonces digo yo Nah Esto Esto tiene que ser en automático Porque así acabaremos rápido Con sus duales, ¿no? Y ya, pues como veis Eh... Tres para uno Contra Jiren Que sí que es verdad Que nosotros llevamos aquí Eh... Dos verdes Pero bueno El Gohan Nos puede carrilear, ¿no? Nos cansará un ultimate skill Y todo Así que... Bien Ahora sí vamos al Gohan Revival también, ¿no? Ay, así va Ese equipo lo estuve utilizando Los anteriores días de Season Y debo reconocer que el equipo Mal no me iba La verdad Debo reconocer que el equipo Mal La verdad es que no me iba Pero Vamos Vale, le haremos la engañadinha Vale Muy bien Seguiremos pegando Hasta el infinito Más allá Perfecto Bien A menos por combo Estando a contracolor Nos ha costado mucho Hemos tenido que hacer mucho combo de cartas Gastar muchísimas cartas Porque Hemos gastado muchas cartas La verdad Pero Aún así El Jiren Se fue Papeado Por Por Gohan, ¿no? Así que yo creo que Pues como siempre, ¿eh? Prácticamente, ¿no? O sea, el Gohan Ya os digo Ya os digo Que es verdad Que está a cinco rojas Pero A ver Cuando tú le quitas a un personaje Un porcentaje tan elevado De defensa y de daño Pues os puedo decir No Que se nota Comento Como si fuese el martes No tiene más Hostias No le podría dar a tiempo Pero Cuidado porque me lleva A hit Ultra Full Estrellas Wow Tía Hit Ultra Full Estrellas Hace tiempo que no me enfrento A un hit tan poderoso Gohan Tranquilo, tío Vamos a ver, ¿no? Cómo se nos va a dar esto Contra un hit Ultra Full Estrellas Así que para que Hit Ultra Era un personaje que Pegar Os pegaba Hay que reconocer Que el tío pegando Os hacía daño Pero Defensivamente El hit siempre fue un personaje Muy flojo, ¿no? Entonces No sé yo Asistando a Full Estrellas El hit realmente Podremos ver algo Defensivamente por su parte ¿No? Bueno, Gohan aquí Igual que en la partida anterior Poquito a poquito Quitándole vida A ese A ese Jiren ¿Veis? Defensivamente La verdad es que Lojete Lojete del todo, ¿eh? ¡No! Hostia, auto Mira que me acabo de salvar De la que me acabo de salvar, compadre Hostia Hostia Madre mía, de la que me acabo de salvar No sé cuánta vida se quedó el Gohan, pero se quedó como a mil de vida, ¿no? Madre mía Goat Gohan ahí, ¿eh? Goat Gohan Goat Gohan Digo, ya está, a toda forzada como me eliminan Menos mal que no fue a contracolor, porque llevas a contracolor tú y... Tenemos que hacer algo aquí, ¿eh? Creando problemitas al rival Se ha empezado muy fuerte, tío No mucho daño, sobre todo ese Jiren, pero... El rival ya se puso modo... Yo no moriré Lo hacemos Ok Gohan, necesitamos que hagas algo en la partida, tío ¿Vale? No te importa Haz algo, tío Haz algo básicamente porque te necesitamos... Estamos pillando mucho daño Empezamos muy bien, pero... El rival empezó a jugar, empezó a jugar Y nos ha bajado mucha vida a todos los personajes Pues se me ha quitado la primera vida de este Gohan Así que... Estamos un poquitín de tu potencia ofensiva ahora mismo, tío Para intentar crear algún que otro problemita ahora mismo al rival, tío Así que venga Vamos, dropeíto Goat Gohan ahí, muy bien, ¿eh? El hit este que antes estuvo a punto de eliminarnos Se fue... Fuera Pero madre mía, ¿eh, chavales? No sé si sois conscientes de la que me he librado De la que me he librado con el... Con el hit este no tenía ningún tipo de sentido, tío Madre mía Este no lo vamos a meter rapidito Y ya está ¡Hola! Goat Gohan ahí, ¿eh? ¿Cómo aguantó? Menos mal que teníamos casi que full vida con el Gohan Pero, ¿cómo aguantó el time skip con ultimate skill por hit ultra? ¡Uf! Justito, justito, ¿eh? La próxima vez igual no tendremos tanta suerte Vamos a por la siguiente, venga Esta vez sí que no se me escapa Nos enfrentamos contra Golden Freezer full estrellas Básicamente porque antes no puedo enseñar esto Porque... Cargó súper rápido y no me dio tiempo a darle a iniciar Y esta vez, pues no se me escapa Nos enfrentamos a Golden Freezer Que está full estrellas Así que... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Verdad cuando he dicho el oh my God? A ver, es que se me ha venido en la mente El meme ese de... Formidable ¡Oh! Formidable ¡Ah! Vamos a meter a... La panchita Para que quite algo de aquí Y que al menos este tío Si va a progresar Que progrese Pero que no... ¿Sabes? Cuidado Vamos con la amarilla Otra más Perfecto Mira, voy a lanzar la azul de una, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Tap! Vale ¡Meng! ¡Meng! ¡Wow! 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 ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no puede decirme nada más? Pues... Ehm... Fácil y sencillo, amigos O sea... Como si no hubiese salido de Tier Boost El tío, es que es entrar Destrozar, ganar Y sonreír Es que es el resumen De tal y como está ahora mismo el ultra Es que, no sé Vamos a otra partida más, a ver que nos encontramos Es que, probablemente este sea el showcase más sencillo de grabar De la historia, venir a probar a Gohan Super Saiyan 2 Ultra Metemos dos videos en Kai, una super como pan Y venga, a repartir, a repartir, a repartir Y a repartir Ojalá todos los días los showcase fuesen como esto Venir aquí y disfrutar y echarte unas risas Porque otra cosa ya, madre mía Muy bien amigos, wow, tremendo equipazo Que nos lleva el rival aquí Pues Vamos por allá Esto sí que es un equipazo Qué forma de empezar Vale Vamos a tener un poquito de paciencia con esto No Este va a tener el mazo completo de cartas Así que cuatro cartas por lo menos me las va a lanzar seguro Por lo menos No, hostia Pensé que una cartita más me la iba a lanzar Perfecto, carta azul A ver qué haces, ¿te lo comes o se lo come el Goku Kid? Pues el Goku Kid A sufrir, tío El Goku Kid a sufrir No queda otra Hostia, me cambió muy rápido el Gohan, tíos No esperaba la entrada del Gohan tan rápido ¿Sabes? Usa esa main Y a ver si con el combo de energía Podemos más o menos crear algún Problemilla al rival Strike Perfecto Perfecto Vamos con la carta azul A ver quién se la come Vamos La primera mitad se la hemos quitado, ¿no? Eso pienso yo ¿O qué? Vale, hay que tener en cuenta que me he hecho perder dos Gauss ya Vale Así que estamos ya De momento Sin dos Gauss Vale Vamos a meter el Ultra Instinto Ok No hay problema No hay problema Si me lanza la Ultimate Bueno, hay que estar pendientes de lo que va a pasar ahora Hay que estar pendientes de lo que va a pasar ahora Venga Porque si me lanza el Rai Si tengo que meter al Gohan Revival Y si me lanza el Ultra Instinto Tengo que meter a Pan Así que hay que tener en cuenta El movimiento Entonces por eso he estado muy concentrado ahora Para no perder básicamente detalles ¿No? De lo que podía llegar a suceder ahí ¿Vale? Metemos a este Me va a hacer perder las cartas La carta verde y azul Esto Era combito Guapo, guapo, ¿eh? Era combo guapo, guapo esto, ¿eh? Bueno, vale la pena Mala suerte Ostias, que dos energías Verde, azul 100% era deleteada de alguno de sus personajes Ahí, ¿eh? Eh, y he hecho el Tab, tío Bueno, tengo otra carta verde Hay que empezar a deletear ya alguno ya, ¿eh? Hace mucha vida el rival Perfecto Voy a lanzar ya la Ultimate A ver qué pasa Muy bien No creo que nos detenemos Porque he recuperado toda la vida Me baja daño y tal Pero, bueno Vamos a ver, ¿no? Bien, bien, bien Guajan ahí Muy bien, tío Perfecto Perfecto Vamos con la Main Strike Bien, cambia Perfecto Perfecto Muy bien Y acabamos con el Ultra Instinto ya Bien, poquito a poquito el Gohan, ¿no? Ya veis que si no sería por él Probablemente esto Lo tendríamos más que complicado, ¿eh? Para poder sacar adelante Vamos a este Es nuestro tanque ahora mismo Porque la Pan tiene muy poquita vida Perfecto Perfecto Muy bien, tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A dos, ostras Estamos muy bien Ya que el rival llevaba un equipazo, ¿eh? Llevaba un equipazo el rival De decir Llevo equipo para ganar Llevo equipo para disfrutar de la Season Llevo equipo para ganar Todos los combates Nosotros con nuestro Gohan No Tiki, 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 tiki Pico pala Nos lo hemos podido acabar haciendo Y súper bien jugado al final, ¿eh? Mira que tuvimos ahí un momentín de sufrir un poquitín, ¿no? Pero na, 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 na O sea Las buenas victorias son las que sufren un poco, ¿no? A la hora de ganar Y esta, pues Hemos sabido hacerlo todo bien, ¿no? Y como habéis visto, ¿no? Esto prácticamente era un 3 a 0, ¿no? En cuanto a personajes La pala supimos aguantar ahí bien, ¿no? Sobre todo Tuve que estar muy pendiente en el momento de la Ultimate Skill Pero muy bien por parte del Del Gohan, la verdad Así que, tíos Nada más que decir, de verdad Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que peguéis ahí un pedazo de ahí, como siempre Y nos veremos ya próximamente Pero aquí no olvido Dragon Ball Legends El Gohan Pues igual que ayer Igual que mañana Igual que antes de ayer Igual que después mañana La Tier Boost al menos a 5 estrellas rojas Y con algún belleza en Kai Y las artes al máximo Por lo que parece No le ha afectado mucho Pero bueno Una imagen vale más que mil palabras Y aquí tenéis un vídeo Nos vemos, chavales Hasta la próxima Chau, chau ¡Gracias! Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau!